A punto de caer te encontré Después de tanto andar y vagar Tu luz se proyectó en mí Y mi cuerpo se encendió por fin Lo que era inalcanzable en ti lo vi Todo lo incomprensible lo comprendí En tus ojos que sí brillaban En tu piel me regocijaba Como elogié tu belleza Tus lindos ojos El calor de tu cuerpo Tus suaves manos Como un atardecer de poesía En tus brazos Como un amanecer de pasiones Creo estar soñando Como un amanecer de la luz En tu piel me regocijaba En tus manos En tus manos Suave, fama y tierna es tu mirada Luz que iluminó toda mi vida Boca jugosa y sensual Mujer tanto tiempo esperada Tu denso cabello frondoso y negro Que noche a noche tanto acaricié Contigo entendí la vida Por ti comencé a vivir Como elogié tu belleza Tus lindos ojos El calor de tu cuerpo Tus suaves manos Como un atardecer de poesía En tus brazos Como un amanecer de pasiones Creo estar soñando Como un amanecer de pasiones En tus brazos En tus brazos Como un amanecer de pasiones Como un amanecer de pasiones